¡Impacante! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Es la orquesta! ¡Orquesta Volclónica! ¡Super! ¡Super Impasto Perú! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Así! 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 ¡Oye Javier Camcha! ¡Recorremos el Perú entero! Con lágrimas de tus ojos, tú me robaste sereno Tomándome de la mano, tú mejoras amarte ¿Dónde irás a tu amor? ¿Me querés llevar en tus brazos? ¿Qué es la verdad en el destino? Si no es tu amor, no naciera ¿Cuál será mi destino? A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es cada fiera ¿Cuál será mi destino? A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es pasajera Si supiéramos nuestro destino No sufriríamos Pero tú lo has dicho mujer La vida es pasajera ¡Vuelta, vuelta, 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 cita! Sin sufrir Javiercito Camcha Y Super Impacto Perú ¡Alecita Ponte! ¡Eso! ¡Y dice! Con lágrimas en tus ojos Ven rogando a quererme Tomándome de la mano Me juraste amarme ¿Dónde irás a tu amor? Te dejé llevar en tus brazos Si no sabes nada en el destino Si nuestro amor no le será ¿Cuál será mi destino? A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es pasajera ¿Cuál será mi destino? A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es pasajera Y ahora que no se roja el capcha Y Jessica Quispe Así, así Oscar Rojas Arellana Carnicería Vicky ¡Oche! Pues será mi destino A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es pasajera Pues será mi destino A tu lado cariñito Te amare, me amara La vida es pasajera Todo el cabezón Todo el cabezón Todo el cabezón ¡Ay, qué rico! Dios, Dios, Dios Velázquez, Cruzado Y la municipalidad Esa pachanga Pridio Y Fran Rosado Siempre con escala de oro ¡Como dice, como dice! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Goza, chiquita, goza! ¡Y aquí están! ¡Los muchachos de la orquesta! ¡Súper Impacto Perú! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Y con Juali! ¡Protesiones! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Súper Impacto Perú! Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando de dolor Me enamoré de corazón Yo te entregué todo mi amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando de dolor Me enamoré de corazón Yo te entregué todo mi amor Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Porque tanto necesito llorar Mis lágrimas vas a apagar Pobrecito de mis ojos Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Pobrecito de mis ojos Pobrecito de mis ojos Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Me enamoré de dolor Me enamoré de corazón Yo te entregué todo mi amor Pobrecito de mis ojos Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Porque tanto necesito llorar Mis lágrimas vas a apagar Pobrecito de mis ojos Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Porque tanto necesito llorar Mis lágrimas vas a apagar Pobrecito de mis ojos Ya no tienen más lágrimas Porque tanto necesito llorar Mis lágrimas vas a apagar ¡Arriba las manitos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Viven la vida, gozan la vida! ¡Esto es vida! ¡Vamos, Javier, vamos! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Chera, chelita, chelas, chelas ¡Chera, chelita, chelas! ¡Chera, chelita, chelas! Seguimos imparables ¡Nadie detiene el camino y el avance ¡De tu orquesta! Y una vueltecita así, así Y otra vueltecita así, así ¡Baila, baila, baila! ¡Manuel y Nieto! ¡Wepa, huepa, huepa, huepa! ¡La vida continúa! ¡Los éxitos también! ¡Somos! ¡Super Impacto Perú! ¡Para que más! Tan solo como una miradita Tan solo como una sonrisita Me puedo llevar esto desde ti Me puedo llevar esto desde tu amor Yo me voy a poder llamar y querer Ven a mi tocarme y vas a sentir Tan solo como una miradita Tan solo como una sonrisita Me puedo llevar esto desde ti Me puedo llevar esto desde tu amor Yo me voy a poder llamar y querer Ven a mi tocarme y vengas con ti Voy a tener esa experiencia De poder tocar tu cuerpo Sentir el calor A través de las caricias, mujer Con esos besos Que pueden ser pruebas de un eterno amor ¡Eso! ¡Van a mi cantar a Juliaca, Juliaca! ¡Uno! ¡Azangaro! ¡Ayabiri! ¡Juli! ¡Desaguadero! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 llamar y querer, vengan y tocarme y vengan a subir ¡Baba chiquita, baba! ¡Baila chiquita, baila! ¡Gosa chiquita, goza! ¡Y a un zapateadito! José Castañeda y Jessica Aucaruri y para su enraído ¡Lisma! ¡Y con super impacto Perú! ¡Y para Juan Swally! ¡Y que dicen los hermanos! ¡Edgar y Jimmy Champerco! ¡Baila, baila! ¡Goye, paucar! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Así, así, así, así! ¡Toda la noche, toda la noche! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Suscríbete!